Todas son Equestria Girls ¿Segura que no es demasiado para un encuentro? No, todo va a salir exactamente como lo planeé ¡Perfecto, claro! Tengo algo especial para tu gran noche, por si acaso ¡Ay, qué linda eres! ¿No te hubieras molestado? ¡Hola, Timber! ¿Quieres entrar a ver la exhibición de gravedad? Realmente me está atrayendo ¿Por aquello de la atracción gravitacional? Pero dice que la exhibición debería estar aquí, junto a la estatua de Starsworld Tal vez fue absorbida por un agujero negro ¡Ay, no! ¡El show del planetario ya va a empezar! ¡La presentación se ha cancelado por hoy! Oye, está bien, Twilight No es el fin del mundo ¡El telescopio! ¡Corre! ¡Au! ¡Quema! ¡Quema, quema! ¡Au! ¡Cómo lo siento, Timber! ¡No se dio mi plan! Nos perdimos, cancelaron el show Nos quemamos la lengua Y ahora el cielo está muy nublado para ver las estrellas Y yo tenía pensado impresionarte Ni me lo digas ¿Ahora cómo voy a impresionarte a ti? Señalando las constelaciones de Equaleus, Pegaso y Cassiopeia ¿Sabes cuáles son? Ah, puede que haya estudiado un poco de astronomía para esta noche Ok, de hecho bastante Considérame Considérame Estrellada ¡Ahora! 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 ¡Ahora!